hola a todos en este vídeo te voy a explicar qué está pasando en japón y es una noticia que está pegando mucho actualmente si tú te has estado informando de la última novedad de los últimos juegos de las últimas mangas y lo que son los animes se han pospuesto varios proyectos si no te había dado cuenta actualmente la lo que es la adaptación de no y automata ha sido pospuesta hasta finales del año 2023 es una bastante tristeza y también varios mangas y animaciones se han también pospuesto se han pospuesto por semanas por meses y unos se han pospuesto hasta finales del año y es que se está haciendo un rebrote del contagio que tuvimos en los meses anteriores bueno en los años anteriores en este caso y es que actualmente en japón aunque estaban previsto levantar las medidas cautelas que había actualmente en lo que son los eventos y convenciones posiblemente no se vaya a realizar esta situación porque actualmente muchos proyectos ya van más de 10 proyectos lo que son manga anime que se han pospuesto no descartamos que vaya a haber más por más proyectos que se vayan a alargar lo que es su transmisión o su realización entonces para que en este vídeo quería comentar esta situación que está pasando actualmente en japón si tú eres un fan del anime para que estés enterado que todo lo que está pasando es bastante preocupante y que también te vayas cuidando porque no solamente es en japón actualmente en algunos países también está pasando esta situación como lo que es en méxico y en eeuu y en otras partes del mundo entonces para que estés al pendiente pero principalmente si tú sigues el contenido de japón este es el motivo por el cual actualmente muchos proyectos están posponiendo por semanas o meses entonces no es de alertar esperamos que todo salga muy bien que no vayamos a pasar como lo que pasamos años anteriores y que este proyecto esta situación de sobresaturación y de proyectos cancelados solamente sea temporal pero esta es la información que tenemos actualmente sobre los próximos proyectos que se estaban desarrollando en japón esperamos que no vayamos a pasar lo que pasó los años anteriores y te invito a que te cuides y no dejes de usar tus cubrebocas y si quieres saber más noticias y situaciones del mundo del anime de videojuegos tecnología y muchas cosas más del mundo de te invito a que te suscribas aquí al canal de giver system donde estaremos informando de todo lo que está pasando en lo que es la cultura japonesa y también el mundo geek pasen por encontrar muchísimos memes y muchas cosas más nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima adiós